¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión tenemos estas botas de mujer de la marca Levi's. Vamos a conocerlas. Vamos a destaparlas. Tenemos estas bonitas botas de la marca Levi's. En particular son el modelo L120-122 en color chocolate. En la página oficial del producto nos encontramos con muy poca información referente a ellos. Entre las características que mencionan es que estamos hablando de un calzado de tipo urbano. Es un botín con efecto pull-up y es el complemento ideal para tus jeans y tus shorts. No nos ofrece nada más de información, pero para eso estamos aquí, para conocerlos más a detalle y analizarlos un poco. La característica de pull-up que mencionan en la página de internet se refiere a este material de ajuste. Es un tipo resorte el cual nos ayuda al colocar el zapato y a mantener el pie ajustado una vez que se tiene ya puesto. Me gusta hablar de la durabilidad de los materiales y para eso voy a intentar rasguñar un poquito esta parte del zapato para ver qué daño le puedo hacer con la uña. No sé si lo llegan a notar, no le hice muy fuerte, pero sí se siente que el material lo puede dañar. A pesar del rasguño que le hice, este no fue muy profundo en el material y se puede corregir con cualquier tipo de producto para la limpieza de calzado. Referente a la suela no encontré el material con que están fabricados, sin embargo se sienten resistentes. Algo que me llamó la atención es que el material se siente un poco elástico, lo cual puede ayudar a que sean muy cómodas estas botas. En lo personal me encantaron estas botas, puesto que tienen un estilo tipo biker, lo cual para mí es muy atractivo. Y algo que me gustó mucho también es que son muy ligeras, lo cual ayudará a no tener cansancio extra. En opinión de la usuaria, menciona que respecto a la talla es correcta, son muy ligeras y cómodas. El tacón no es tan alto, por lo que puedes hacer diferentes tipos de actividades. Y la limpieza del producto se puede hacer muy fácil debido a los materiales con que están fabricadas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse al canal y saben que si tienen alguna duda lo pueden hacer a través de los comentarios. Y nos vemos en el siguiente destape. Chau.